Bien, ahora vamos a trasladarnos al Estado Huarico, donde se entregan financiamientos y títulos de tierras a campesinos de la entidad. Nuestra compañera Giovannina Guillén nos tiene los detalles en vivo y en directo. Giovannina, adelante. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a quienes sintonizan a Venezolana de Televisión. Efectivamente, en el Estado Huarico avanza el plan de financiamiento de agro-venezolanos y agro-venezolanas. Esto con el propósito de darle continuidad a este plan a través del plan Celerero que actualmente se desarrolla a nivel nacional. En este momento, el gobernador del Estado Huarico, doctor Luis Enrique Gallardo, va a proceder a hacer la entrega de financiamientos a 539 productores y productoras agrícolas de 5 municipios de este Estado de Llanero. Adelante, gobernador. Buenas tardes, hermanas y hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro Estado Huarico, Estado caracterizado por su vocación hacia el trabajo, el estudio y el compromiso con la Revolución Bolivariana, con el líder fundamental de la Revolución Bolivariana, nuestro comandante presidente. Nos encontramos en el sistema de riego río Huarico, en una unidad de producción socialista que lleva por nombre el gran poeta Lazo Martí. Y efectivamente, hoy en el marco de las políticas de la gran misión agro-venezuela, conteste con el programa nacional de desarrollo y de justicia social, el programa Simón Bolívar, vamos a proceder a entregar créditos, instrumentos que empoderan a los productores y productoras, que demuestran que concretan la fuerza protagónica de la Revolución Bolivariana, que hace de la agricultura una palanca fundamental del desarrollo, generando empleos directos e indirectos, asegurando la independencia y la soberanía agroalimentaria de la mesa de consumo de la familia venezolana, asegurando la transformación de la producción primaria, para dar paso a la producción y la transformación, de tal manera que hoy estamos en presencia de un acto histórico, continúa la entrega de los créditos, que no es otra cosa que la transferencia de la riqueza petrolera, para que las venezolanas y venezolanos, que tienen el fuero extraordinario e histórico de ser productores, puedan hacer uso de esta riqueza. Además de eso, continúa el ideal de Zamora, funcionando tierra, hombres y mujeres libres, se transfiere la riqueza, se democratiza la propiedad de la tierra, para los venezolanos y venezolanas que la trabajan. Se trata del extraordinario aporte de la Revolución Bolivariana, liderizada por el comandante Chávez. En tal sentido, hoy desde el Guarico, comandante presidente, le ofrecemos nuestras palabras de agradecimiento, el agradecimiento por su toma de decisiones históricas, que se reflejan en una inversión de rango civilizacional para el Guarico, para la agricultura venezolana, que asegura la soberanía alimentaria para estas generaciones y para el futuro, siempre actuando en los ideales de Simón Bolívar, donde el interés colectivo, el interés general de la sociedad, está por encima del interés privado. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! A los efectos de la evaluación específica de este extraordinario acto de entrega de créditos y de otorgamiento de instrumentos para el pueblo soberano del Estado Guarico y del municipio de Miranda, vamos a poner con ustedes a nuestro ingeniero Ricardo Sánchez, presidente de Fondaz a nivel nacional. También me acompaña el compatriota Porfirio Fajardo, quien dirige la alcaldía del municipio de Miranda. ¡Que viva el comandante Chávez! Bueno, muchas gracias, gobernador. De verdad, nosotros públicamente queremos agradecer el apoyo de su gobierno bolivariano, regional, los gobiernos municipales bolivarianos, que sin ellos no sería posible toda la construcción y la consolidación del socialismo agrario. Y más de un Estado que ha dado tantos pasos hacia la construcción de la soberanía agroalimentaria como nuestro querido Estado Guarico. Como usted decía, hoy estamos haciendo entrega en el marco de la gran misión agrovenezuela, la orientación que ha dado nuestro comandante, seguir avanzando. Hoy estamos entregando 583 financiamientos, 21.000 financiamientos en este acto que está entregando la revolución bolivariana, que es ese aporte que ha hablado nuestro comandante y que hoy se está materializando, de un total de 115.000 hectáreas que están planteadas financiar para el año 2012. También importante señalar otra línea estratégica de la revolución, la entrega de títulos de tierra. Hoy se están entregando 1.723 títulos de tierra para 68.000 hectáreas hoy en manos de los campesinos y campesinas venezolanos. Aquí está la revolución bolivariana entregando la tierra a los productores, entregando los financiamientos. Aquí podemos ver los insumos, los bioinsumos de nuestra querida empresa Agropatria. Ahí tenemos la semilla. También se están haciendo distintas actividades en todos los órdenes. Insumos, entrega de instrumentos de tierra, financiamiento agrícola para los productores. Y como usted señalaba, empresas como esta, empresas del Estado en la cual estamos, con 519 hectáreas de arroz que podemos percibir. Entonces vamos a proceder, gobernador, como usted decía, a la entrega de los financiamientos de los productores de la Gran Misión Agrovenezuela. Francisco Méndez, quien recibe un financiamiento y queremos que sea de manos de usted, que pueda entregarle a nuestro compañero y camarada productor. También recibe nuestro camarada José Mileno. Recibe un financiamiento para la producción de maíz. Y bueno, nuestro alcalde también puede ventajas de entrega del financiamiento de arroz. Estamos entregando arroz también. Estamos haciendo entrega de financiamiento a Lili Carrasquel. Financiamiento agrícola por un monto de 459 mil para el desarrollo productivo de 70 hectáreas del rubro arroz. En nombre de la Revolución Bolivariana recibe este aporte para la agricultura soberana. ¡Que viva Chávez! Un financiamiento para 10 hectáreas de maíz blanco por un monto de 50 mil bolívares fuertes que entrega por la Misión Agrovenezuela. José González recibe el financiamiento para 10 hectáreas de maíz blanco por un monto de 50 mil 523 bolívares fuertes. En nombre de la Revolución Bolivariana. Con Chávez, siempre adelante. Bueno, gobernador, como ya le decía, para dejarle el derecho de palabra, esto es parte de los avances de la Gran Misión Agrovenezuela. Hace pocos días estuvimos en Chahuarama entregando financiamiento. Ahora estamos entregando hoy 21 mil hectáreas más de financiamiento agrícola. Y en los próximos días iremos anunciando los siguientes planes de financiamiento de la Gran Misión Agrovenezuela. Hermanas y hermanos, este es un acto que revela de modo muy concreto la voluntad política del presidente Chávez, siempre Chávez, el líder de la Revolución Bolivariana. Este acto habla duro de los bríos, de la fuerza protagónica que tiene la Revolución Bolivariana, de su compromiso con los principios constitucionales de promover una estructura socioeconómica que se abra a la diversificación económica, que tenga la agricultura como la palanca fundamental del desarrollo, que apunte hacia la generación de riqueza socialmente producida, que llegue a todos los venezolanos. Este es el proyecto bolivariano que encabeza con tanta mística el presidente Chávez. Esta es la revolución bolivariana que llega a todos los confines de la geografía agrícola de la nación. Este acto nos indica una voluntad firme, convencida de que el crédito agrícola es un instrumento del desarrollo, pero no un crédito agrícola que era en el pasado acaparado por los oligarcas por la Cuarta República. Ahora el crédito agrícola tiene un destinatario real. Son los hombres y mujeres, los pequeños y medianos productores, los campesinos que son los destinatarios reales del crédito agrícola para hacer posible la producción que arrima la mesa del venezolano, la producción que alimenta a la agroindustria con sentido de patria. Este crédito agrícola va dirigido a la satisfacción de las necesidades colectivas del país. Por eso Chávez representa un proyecto de liderazgo que pone el acento en la Venezuela patriótica, bolivariana y militante. Por eso el pueblo bolivariano está consciente de su responsabilidad histórica de asumir la gran victoria popular del 7 de octubre, donde Chávez continuará al frente de la República y con ello al frente de la satisfacción de las grandes necesidades de este país. Hermanas y hermanos, pero no solamente es el crédito, el financiamiento oportuno, el financiamiento sin discriminación que llega a todas las venezolanas y venezolanos que demuestran su vocación agrícola, que tienen un compromiso honesto y patriótico de arrimar su cosecha. Además del crédito, se hace acompañar de los fertilizantes, de la asistencia técnica y de la asesoría permanente de todos los organismos que forman parte de la misión agrovenezuela. Hay que añadir también otro proceso de respeto, de cumplimiento de las condiciones de propiedad social que son parte de las políticas de la revolución. Estamos también dotando de instrumentos jurídicos que otorgan pleno derecho a los productores, otrora víctima de la Cuarta República. Financiamiento, acompañamiento y propiedad real para los productores que hacen posible la revolución agrícola que Chávez inspira, inspirado en Zamora como líder fundamental de la revolución bolivariana. Hoy, hermanos, estamos en presencia de indicadores reales. Avanzamos en revolución en el aumento de la superficie de cosecha, expansión permanente de los empleos indirectos y directos de las corrientes socioeconómicas que activan el aparato productivo. Todas estas cosas son posibles porque tenemos un Chávez al frente de la revolución. De aquí la necesidad histórica de votar por Chávez el 7 de octubre y garantizar la gran victoria popular de Chávez y de la revolución bolivariana. ¡Que viva Chávez! ¡Viva, comandante! ¡Viviremos y venceremos! Bien, oíamos palabras del gobernador del Estado Huarico, profesor Luis Enrique Gallardo, quien se refería acerca de los avances de la misión Agro-Venezuela acá en la entidad llanera. Vamos a conversar entonces con uno de las personas, los beneficiarios que recibieron hoy este financiamiento. José González, coméntenos acerca de cuánto recibió el financiamiento, cuántas hectáreas va usted a sembrar y qué le parece a usted esta misión Agro-Venezuela. Ante todo, muy buenas tardes. He recibido hoy de parte del Banco Agrícola y el señor presidente 50.000 bolívares, voy a sembrar 10 hectáreas de maíz blanco y con las buenas intenciones de volver a pagar otra vez. ¿Cuántas personas se van a beneficiar con este financiamiento? Bueno, yo creo que muchas, porque al entregar eso lo recibe el gobierno y eso el gobierno reparte todo en el territorio, pues de ahí es donde uno se come la arepita y la broma. Cuéntenos, señor José, cómo era anteriormente, antes de llegar a la misión Agro-Venezuela, cómo eran estos trámites para estos financiamientos que hoy están recibiendo, cómo se presentaba esto anteriormente. Bueno, imagínese, yo pienso que no es igual que ahora, porque ahora es todo, es más fácil, anteriormente no se veían estas cosas. Entonces, todo era un proceso para que le dieran un crédito a uno, el mediano productor, imagínese, eso había que hacer no sé ni qué. Bueno, que no le llegaba a uno, pues. Y entonces, bueno, y ahora estamos en esto y hay que agradecer, yo me siento muy agradecido, de parte del Banco Agrícola y del Presidente de la República. Bien, agradecemos al señor José González. Vamos entonces a comenzar con otro de las personas beneficiadas acá, para que nos den su opinión acerca de lo que ha sido este financiamiento. Al fondo tenemos a varios de ellos, entre ellos el señor que recibió hace pocos momentos, ¿usted es su nombre y su apellido? Francisco Méndez. Coméntenos, señor Francisco, ¿cuánto recibió usted? Eh, 151 mil. ¿Qué va a sembrar? Rojo. ¿Cuántas hectáreas? 23 hectáreas. Cuéntenos, ¿qué le parece esta es la gran misión agro-venezuela y estos financiamientos que se están entregando actualmente? Formidable. Este, esto se puede hacer ahora en revolución, porque antes no se podía hacer. Este, para optar un crédito en la Cuarta República, bueno, pasaban unos meses y le daban el crédito y todavía no se lo daban completo. Y para pagarle, pasaban años para pagarle a uno. Bien, agradecemos entonces a los beneficiarios que hoy, la persona que recibe los financiamientos de la misión agro-venezuela, como lo comentaba el gobernador del estado y el presidente de Fondá, está previsto que para este año, para este ciclo, se cultiven 115 mil hectáreas de arroz y maíz. Arroz, maíz amarillo y maíz blanco en el estado huárico. Es parte de la información, con ella retornamos a los estudios. Muchísimas gracias a nuestra compañera Giovannina Guillén, desde el estado huárico, una de las entidades en las cuales el día de hoy el gobierno nacional realiza la entrega de financiamientos y también de instrumentos para la producción. Les comento otra información, también se realiza la entrega de títulos a propósito de los 10 años de la promulgación de la ley de tierras y desarrollo agrario. Estamos entregando en todo el país 17.500 instrumentos agrarios para 184.000 hectáreas para que los campesinos y campesinas tengan un título de tierra para que nunca más la oligarquía los vuelva a sacar de las tierras que le pertenecen. En el estado Yaracuy entregaron más de 2 millones de bolívares fuertes en financiamientos para los trabajadores del campo. Estamos entregando 102 millones de bolívares fuertes para beneficiar a 4.801 agro-venezolanos y agro-venezolanas para la producción de 21.000 hectáreas, fundamentalmente para el ciclo invierno. Una de las metas de la misión Agro-Venezuela para este año es otorgar 34.000 millones de bolívares fuertes a 423.000 agro-venezolanos. La misión Agro-Venezuela para este año